Bien, Rubilio Castillo, hoy sí a los temas de fútbol, Ro Ruca. A propósito de amor, los motahuenses están felices que su goleador... Ha sido habilitado Rubilio Castillo, esa es la noticia que se ha conocido esta tarde, habilitado Román Rubilio Castillo, y tuvo que venir la comisión de apelaciones, no la de disciplina, la de apelaciones que es la instancia superior, es la instancia en la cual hay que abocarse cuando la disciplina dice, no, viene la de apelaciones y resuelve, no es la primera vez que la comisión de apelaciones toma una decisión totalmente distinta a la de disciplina. Es que siempre pasa. Pero deja, ¿cómo deja en mal entonces a la de disciplina? Que ya estábamos todos de acuerdo, que se habían equivocado por los papeles que había presentado Montagua y que venga otra comisión y te diga lo contrario. Es que no estás haciendo bien tu trabajo. Leí el escrito y mencionaban que sí había prescrito la sanción por el tiempo que estuvo Rubilio fuera, que no se había aplicado. ¿Y entonces por qué no lo hicieron, la de disciplina? No terminé de leerse, porque a veces la comisión de apelaciones regaña a la comisión de disciplina. Y le instamos a la comisión de disciplina, y he visto alguno, especialmente con aquel caso de Platense. Yo no recuerdo haberlo visto así puntualmente, que la mencionen. Y antes que me acuerdo con el caso de Platense, me acuerdo con el caso de Platense, varias veces la señalaba, le pedimos, le solicitamos. Solicitudes. No sé en qué otro, algún otro caso creo que ha habido, especialmente con sanciones a estadios o equipos, y le pedimos a la comisión de disciplina. Bueno, en este caso, con Rubilio... ¿Pudo haber jugado contra el Paratón? Sí, tal vez también no. O antes incluso. Pero físicamente no estaba tampoco. Antes, porque la comisión de apelaciones dice que esa sanción ya no contaba directamente. Por los dos años que ya se habían cumplido. Correcto. Lo que sí les puedo decir es que ya está habilitado, pero físicamente no está al 100 todavía como para ser protagonista importante. Mira, el próximo partido, Otagua, es el domingo con UPN en Choluteca. Cuatro de la tarde, por cierto. Pero el siguiente partido es el Olimpia. Clásico. Entonces les pregunto, ¿debe Diego Vázquez utilizar lo máximo posible a Rubilio ante UPN para ir condicionándolo para el partido con Olimpia? Yo no lo pondría titular, pero sí darle minutos. Estoy de acuerdo con Jorge, que no está al 100% y ahí no va a depender. Si debe, porque yo creo que Diego quiere que Rubilio esté al 100% y quiere tenerlo en todos los partidos. El tema es cómo vaya evolucionando, porque sí, físicamente no está todavía al 100% y cómo esté de aquí al clásico. Pero ese no está al 100% es ritmo de juego. Sí, ritmo físicamente. No está lesionado. No está lesionado. Un ritmo de competición. Exactamente. De acuerdo. Como no está Nájar al 100%, como no está... Así. Va a tener minutos el domingo en Choluteca, no tengo duda. Ojalá, sí. Yo creo que el titular no. El titular no dice Isabel y Jorge. ¿Toni qué dice? No, es que no. La pregunta es debe. Yo creería que no y tampoco será titular. Es que sería muy descabellado pensar que va a ser titular solo porque ya está habilitado. Y pensando para el juego como Olimpia, por ejemplo, todavía... Es que yo creo que es muy pronto incluso. O sea, todavía... Pensando en la próxima semana. Es que el tema es que si estuviera bien físicamente, ahí yo te digo, casi todos aquí responderíamos que sí. Que juega. Debería ser titular. Exacto. Aparte con la necesidad que tiene montado ahora de goles, porque no anda muy bien su... ¿Cuándo fue la última vez que jugó Rovino el partido? Octubre. En noviembre, creo, de año pasado. ¿Tubre o noviembre? Sí. ¿Inicio de noviembre en China? Sí. Estamos... Tres meses. Casi tres meses. Tres meses. Yo creería que Diego, el técnico Diego Vázquez, debería utilizarlo el mayor tiempo que se pueda. Quizá 25, 30 minutos. Yo creo que sí va a jugar. Es que para mí sí juega. Para mí sí juega, pero no los 90 minutos. Tiene que ir dirigiendo a su equipo a lo que uno aspira o imagina que será esa dupla Don Mendy y Rubilio. La dupla que puede terminar con el invicto de la Olimpia. Yo no creo que ni en el clásico esté para ser titular. Pero la puede también hacer Olancho. ¿Estás viendo de menos a Olancho? Olancho no le va a ganar a la Olimpia. Dicen los técnicos, paso a paso, te están saltando un paso. Olancho no le va a quitar el invicto a la Olimpia. ¿Y vos crees que hemos estado así? Sí. Con Rubilio. Yo creo que sí, lo pensaba antes y ahora que me dicen que Rubilio está habilitado, que va a tener un otro contra OPN. Señor, pero no trae una venita magia. No está al 100. No está al 100, pero no tiene que estar al 100 para marcar diferencias. Para vos, Rubilio va a ser la solución para que le quiten el invicto a la Olimpia. Va a ser importante, va a ser importante. Un hombre de gol siempre es importante, por más que no esté al 100. Por más que no esté al 100. Pero ahí está a Olimpia. Bueno, pero con los dos. Yo y Solísa es a dupla. Pero eso no te garantiza que va a ganar el partido. Tiene tres meses de número 2. No te garantiza ni una ni la otra, pero yo siento que con los dos las posibilidades son mayores. Son mayores. Estando al 100 ambos, sí. Aunque no esté al 100, Rubilio. No porque esté al 100, es que no es un jugador menos. El ritmo deportivo es importante. Rubilio en el área, no te digo que no, pero Rubilio en el área no necesita tanto ritmo de juego para marcar diferencias. ¿Acaso no puede marcar un gol contra OPN? Claro que no puede marcar. Le puedes mandar un buen centro y Rubilio con... Aparte es ya nato de área, un centro delantero y no lo tiene hoy Motagua. Un centro delantero como tal, Aumendi sale más, deja más espacios en el área y sí, comparto que en eso... Pero nos estamos adelantando, hay que verle esos minutos contra OPN, a ver cómo va. Esa es la idea, Jorge, adelantarnos. No puedo hablar solo de lo que está pasando. Tengo que visualizar más allá. Tengo que pensar más allá. La personalidad, el liderazgo, carácter que tiene Rubilio Castillo, lo necesita Motagua. De partidos grandes también. Rubilio es de finales, Rubilio es de partidos, no sé si es lo mismo, pero me entendiste, va. No, no, carácter, personalidad, liderazgo y lo que impone, lo que significa Rubilio Castillo en Motagua, creo que con esta noticia va a motivar más al equipo. Va a sumar, porque recordemos que Motagua es la cara que viene de mostrar, que fue muy buena contra Maratón. Sin Rubilio fue muy buena la cara que mostró Motagua, no digo que no ocupen, que no haya necesidad en el ataque, pero está bien, Motagua. Hablando de buenas sociedades, yo me imagino una gran dupla de ataque. Con Diego Vázquez, ¿recuerdan si en su momento las mejores duplas de ataque que iba a tener? O sea, con dos delanteros, Rubilio con Moreira. Rubilio y Moreira. Sí. Que coincidieron un poco, pero cuando estuvieron juntos. Que eran muy parecidas las características, porque Moreira también es un jugador que sale del área, que rebota, que se da vuelta, que se mueve por las orillas. También pensando en cómo va a confeccionar a su equipo, por cómo ha venido jugando, Motagua sin dos delanteros, ahora con Aumendi. Aumendi, por más que se mueve mucho, yo siento que él en el área siempre va a ser más letal y todavía más efectivo. Pero cómo van a combinarse, cómo van a funcionar juntos. Eso lo van a dar los partidos, obviamente. Eso lo tendremos que ir viendo. Pero a mí me ilusionaba antes y me ilusiona ahora. Me ilusiona ahora cuando ya estamos prontos para verlos en acción. Es un buen debate, ¿no? O es un bonito ejercicio. Hoy, ¿dónde jugarías? O sea, ¿a quién quitas o cómo modificas para que entre Rubilio? Porque mira que Jason es el que juega casi que Aumendi. O sea, si metes a Rubilio, a Jason lo tendrías que tirar a un costado sí o sí. Sí, entonces hay que... O podría jugar atrás de los delanteros, cambiando el sistema. Exactamente, tendrías que hacer un ajuste de sistema para... Y Jason lo ha hecho bien, a mí me ha gustado cuando ha jugado... Ha jugado, de mi cabo de campo se delante, no, ha jugado Castellanos o Maldonado, Juan Ángel Delgado. Por ejemplo, me gustó mucho el partido de Carlos Mejía contra Maratón. Jason Mejía y Walter Martínez. Sí, exacto. Entonces Jason siempre más tirado por izquierda, Carlos por derecha, Walter con Juan Ángel Delgado más adelante del contención. Pero con Rubilio, ¿qué pieza tendría que sacrificarse? Es que puedes modificar, o quitas uno de atrás y juegas con línea de cuatro, o quitas uno de los del medio. Y por ejemplo, no juega Zapatías, sino que Colocho juega Jason, juega Delgado, juega Castellanos, Rubilio y Aumendi. Sabes que el partido pasado, a mí me extrañó la alineación, con un 4-3-3 que utilizó Diego Vázquez. Con Juan Ángel Delgado por derecha. Correcto. Poco habitual en los sistemas que él está acostumbrado a utilizar. Me llamó la atención que ya no fue aquel juego, tanto por los costados, los famosos centros que hacían. No, más posición de pelota. Los goles por dentro, más posición de la pelota. Más elaborado. Y creo que eso apoya, y no es que estoy en desacuerdo, porque él y sus estilos y los técnicos, ¿no? Pero me gustó mucho las características con las que cuenta ahora, con los jugadores que tiene, porque tiene variedad para poder cambiar. Y lo de Jason, jugando atrás, jugando por el costado, creo que es un bonito problema para ver dónde los ubica. Sí, ahora, yo creo que eso también tiene que ver con lo que vimos de Walter Martínez, me parece. Porque Walter Martínez es un futbolista que tiene la capacidad de quitarse un hombre, dos hombres de encima y mandar un pase filtrado. O sea, jugó y asistencia el partido anterior con Maratón. Obviamente Rubilio tiene cabida. Yo creería que el sacrificado, entre comillas, sería Carlos Mejía, me parece a mí. Para mandar a Jason a un costado, Walter por otro, o Delgado, y que entre Rubilio con los Mendes. Es el que está teniendo ahorita zapatillas. Sí, muy bien. Fue titular por primera vez porque se lo ganó. Y casi hace gol en una jugada individual. No es lo que lo veo enfocado, porque condiciones siempre ha tenido. Más enfocado. Está más enfocado. Le faltó todo y confiado. Y no sé si sacarlo en el momento que ya está, que se le ve otra vez a aquel chico, al juvenil, que lo veíamos, sea tan bueno para él. Tal vez repite, ¿no? Y Rubilio termina siendo, sí, una alternativa, nada más jugando algunos minutos. Es que comenzará siendo una alternativa, me parece. Jugó Rodrigo Osmendi, ¿no? Ya tuvo sus... Pero jugó muy poco. Difícil valorarlo. Muy poco. Más que la foto que se tomó con el hermano al final. Es que jugó poco. No tocó la pelota, sí. No tocó la pelota. Jugó muy poquito. Bueno, octavo a UPN, será domingo. Es una buena noticia. Creo que Choluteca va a tener un... Bueno, el estadio se va a llenar. Sí, verdad. Con el atractivo de que Rubilio puede redebutar. Juego con la cancha sintética. Es difícil. Que viene bien a la hora. Mira que las cuatro de la tarde en Choluteca. El mejor nivel de Lobo siempre es en Choluteca. En Choluteca, usualmente. Y miren que las cuatro de la tarde no es una hora tan fácil, a pesar de que ya es cuatro de la tarde. En Choluteca todavía a esa hora apriete el calor. Pero eso es como para los dos, ¿no? Porque Lobo entrena acá, igual, en la UPN. En cancha sintética. En cancha sintética. Bueno, a Real España le sacó un empate muy valioso. ¿Será que nos vamos para Choluteca? Yo me subí al barco. Yo voy a ir a Choluteca. No, está el Olimpia a los potros. Es el sábado. El Olimpia a los potros es el sábado. Ya confirmado el sábado. El sábado, Olimpia. A las siete. ¿Choluteca es territorio azul o territorio blanco? Hay que comer curiles. No, Choluteca es territorio azul. Es azul. Sí, Edith. Hay mucho. Ángel, confirma. Sí, confirmo. No, en serio. No, en serio. ¿Más que Olimpia? Sí. No, no creo. Más que Olimpia no creo. Están diciendo los camarógrafos que sabían que Ángel es Motagua. No, Choluteca es más Motagua que Olimpia. No sé. Yo creo que sí. Puede ser parejo. Es parejo. Es parejo. Es parejo. Pero destaco es que hay muchos motagüenses. Ahí es peleado. O sea, no tenemos cifras, ¿verdad? Claro, claro. No tenemos los votos rurales. Pero se van a penales. O sea, yo te digo, final Olimpia-Motagua 2006, el bulevar de Choluteca, el único que había en ese tiempo. No, no, en la caravana. De las cuatro calles que había. Yo estaba impactado, es lo que te puedo decir. No, pero cuánta gente. Es que en la zona, yo que soy de la zona sur, en general en la zona sur, se puede equiparar el motagüense y el Olimpí. Y ustedes salieron para el otro lado. Qué terrible. Hay cosas, ¿no? Bueno, saludos a todos en el sur. Vayan al estadio, ¿eh? Vayan al estadio. No, del lado del equipo. La tiró de la pedrada. Solo te digo, ponete pilas porque los curiletes de Jícaro, adelante, esperan. Ay, los curiles, vos, que delicia. Traigan acá el lunes, traigan el lunes. No llegan, bueno, Jimmy, ahí quieren írselos a comer allá. Hay que ir allá, vos. A vos que no conocés allá. ¿Vos crees que es un chocolate? Bueno, ya. No. 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 No.